La presidenta honoraria del Sistema DIF Michoacán, Grisel Teño Pimentén, acompañó al titular de pensiones civiles, Julio Peguero, durante la inauguración de la Expoferia del Jubilado y Pensionado 2023. En este marco, Grisel Tello reconoció y agradeció el trabajo que durante años realizaron las y los jubilados y pensionados en favor del Estado. Es momento de reconocer todo lo hecho por ustedes. Nos ha dado mucho al pueblo de Michoacán, por ello reciba nuestro respeto y admiración, refirió. Informo para Red 113, Javier Magaña. Gracias.